¡Incienso! ¡Aquimir! ¡Atención! ¡Empieza sus brazos! ¡Ya es hora! Oye, Betty, debe haber otro modo de atraerme atención. Feliz Navidad, comisario. Ah, oye, ¿qué no es muérdago? ¡Un momento! ¡Silencio! ¡Adelante, Incienso! ¡Aquimir! ¡Andy está abriendo su... ¡Buzz! ¡Buzz Lightyear! ¡No estarás preocupado! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Una caja grande, pero...! ¿Y tú? ¡Vamos, Buzz! ¿Qué podría recibir Andy? ¡Que fuera peor que tú! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Guau! ¡Un perrito! ¡Guau! ¡Hum! ¡Gracias!